En el marco de la Feria del Libro que se está desarrollando en el Espacio Cultural Julio Leparque, 20 locos se juntaron a rendirle homenaje al rock mendocino. Muchas canciones, muchas bandas, muchos músicos y muchos recuerdos acá, en el escenario exterior del Espacio Cultural Julio Leparque. Realmente a mí me honra muchísimo que me hayan invitado, porque, bueno, esta gente, no quiero quemarlos, pero son un poco más grandes. Y, bueno, yo soy corista de Ray Van Pérez, y lo conozco por eso a Darío, es sanmartiniano, compatriota mía, así que vine a apoyarlo fundamentalmente a Darío y a todos los demás que tocan, que son unos bestias. A muchos los conozco de mil años, pero todos juntos, maravillosos. Por ejemplo, Javier Segura, son tiempos que yo he admirado, ¿me entendés? Javier Segura, yo soy admirador del Segura, soy admirador de Roberto Figa, de Javier López, y compartir escenario con estos monstruos, para mí, uno no. Nosotros fuimos como el origen, sí, sí, sin agrandarse ni nada, fuimos los primeros que empezaron a hacer esas cosas y lo viví a full. Lo viví todos los días de mi vida, o sea, me salvó la vida el rock. Feliz porque era hora que pasara, Peter. Estamos muy contentos porque esto que está pasando en este escenario ahora es un sueño de años, de los músicos, de los productores, del público, ¿me entendés? Y que suenen estas canciones, estas 17 canciones, está genial con esta gente. Hoy se junta la montaña, después de veintitantos años, ¿me entendés? Es un hecho muy especial y la verdad que está bueno que suceda acá, en la Feria del Libro, en este ámbito y en el parque, más que nada. ¡Gracias!